Las hogueras de Alicante 2015 ya están en marcha, lo que significa que la belleza del fogo tiene una gran agenda de actos por delante y hoy la hemos podido ver en uno de ellos. El centro comercial Gran Vía cumple 15 años y lo ha querido celebrar con las protagonistas de la fiesta. La belleza del fogo junto a la infantil y sus damas han recorrido el centro a ritmo de música festera dando así el pistoletazo de salida a las fiestas más representativas de la provincia. El recorrido ha abarcado desde la planta baja pasando por todos los establecimientos del centro hasta el tercer piso, todo ello ante la atenta mirada de unos clientes sorprendidos que grababan con entusiasmo el desfile de las jóvenes. Pues hoy estamos en uno de los primeros días de hogueras más importantes porque hoy por fin tenemos la primera mascleta diurna y para empezar el día hemos venido aquí al centro comercial Gran Vía a dar una vuelta y a disfrutar de las instalaciones. Claro que sí, yo recuerdo cuando era pequeña y este centro fue inaugurado y las primeras veces que venía a comprar, sobre todo a la tienda Disney y a todos los comercios que había aquí. Y claro, poder estar aquí en su quince aniversario es un placer.